Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En información internacional, los Estados Unidos viven un acalorado debate sobre la conveniencia de poner en cuarentena al personal médico que ha tratado a enfermos de ébola en aquel país. Los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey e Illinois están a favor de esta medida, mientras que el gobierno federal propone que únicamente sean monitoreados sin llegar al aislamiento de cada uno de ellos. Por otra parte, la enfermera que estuvo en África Occidental y que fue aislada durante el fin de semana pasado ya abandonó el hospital donde se encontraba ahí en New York, precisamente en la zona sur de Nueva York. Y mientras tanto, 12 soldados estadounidenses que estuvieron en África Occidental durante varias semanas fueron aislados en una base militar en Italia. Sin embargo, el ejército aclaró que ninguno presenta síntomas del ébola. Indicó que se trata de una medida protocolaria en seguridad sanitaria. Un vocero militar señaló que estarán bajo supervisión durante 21 días. Mientras tanto, en España, Javier Limón, el marido de la enfermera Teresa Romero, que ya abandonó el hospital, precisamente habló al salir de este nosocomio con los medios de comunicación y señaló que debe haber responsables por el contagio que sufrió su esposa, la enfermera Teresa Romero, porque ello es una muestra de la falta de preparación del sistema de salud español ante el brote epidemiológico y de tal magnitud. Queremos que se depuren responsabilidades, y hablo del consejero de Sanidad, el señor Javier Rodríguez. Él ha puesto en boca de tele cosas que ella jamás dijo, y aseguró que no sabía ponerse el traje. Es una doble falta de respeto, personal y profesional. A una persona que se ha jugado la vida para ayudar a otros. Mire también, Javier Limón, pues las autoridades sanitarias españolas dieron de alta a 10 personas que tuvieron contacto con la primera contagiada por la enfermedad en ese país. Los pacientes declararon que después de 21 días aislados, ahora desean retomar su vida con tranquilidad. Sin embargo, existen otras 68 personas consideradas contactos de bajo riesgo. Principalmente se trata de trabajadores sanitarios que permanecen bajo vigilancia. Y desde Bélgica, el coordinador de la Unión Europea para la respuesta al ébola en el mundo, Cristor Estalianides, señaló que hace falta alrededor de 40 mil personas para combatir la emergencia sanitaria en África Occidental. Él resaltó que se tiene que incrementar el número de camas para atender a los enfermos en el resto del mundo. Indicó que de las mil personas que actualmente están contagiadas, se deben alcanzar 5 mil durante las próximas semanas.